La policía está de... Fue un auténtico error. Casi me mato. Menos mal que el verdadero Spiderman me salvó. Permítame que le interrumpa porque creo que ya hemos dicho lo importante. Si invitáis a Spiderman, sea como sea, moriréis. ¡No lo hagáis, niños! Y hasta aquí, otra de las lecciones del Tito Jonah. Jared, registra eso. ¡Alerta a todas las unidades! ¡Tenemos un secuestro! Necesitamos agentes inquietos. Nueva York es muy ruidosa, pero mi máscara puede aislar sonidos apagados. Como los que haría una víctima de secuestro. La víctima debe de andar cerca. Tranqui, te tengo. Pensaba que iba a morir ahí dentro. Gracias. ¡Han muerto! ¡No dejas que me hagan daño! ¡No dejas que me hagan daño! ¡Lo siento! ¡Suelo moverme con telarañas! ¡Vamos, Spiderman! ¡No dejas que me hagan daño! ¡Déjame eso! ¡Lárgame! ¡No dejas que me hagan daño! ¡No dejas que me hagan daño! ¡Casi acabo con mi foto en los cartones de leche! ¡Gracias, Spiney! ¡Eso fue hermoso! ¡Eres lo merecen! ¡Eres lo merecen! ¡Eres lo merecen! ¡Eres lo merecen!